La sabiduría de generaciones de sabios africanos está registrada en miles de proverbios y dichos. Así, en los refanes Wolof, encontramos una muestra de toda esta sabiduría acumulada. Muchos de ellos son muy hermosos y profundos. Pero antes de entrar en los detalles, te pido por favor de apoyarme dándole me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Porque en verdad no podemos seguir creciendo sin tu apoyo. Así que sin más preámbulo, empecemos. Dev chabangai man. Dev chabangai man. Dev chabangai man. Dev es hacer. Dev chabangai man. Hay que aprovechar el momento. Dev chabangai man. 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 Entonces, ¿se puede explicar? Si no guardas tus cosas bien, corres el riesgo de que te las roban y después sospecharás tus amigos que estuvieron ahí. Por lo tanto, dañarás tu amistad y perderás tus cosas. Así que es mejor proteger sus pertenencias en seguridad, por muy mal que sea, que acusar a su amigo de robo. ¡Tilim dinadem fusabumanuladem! ¡Tilim dinadem fusabumanuladem! ¡Tilim dinadem fusabumanuladem! ¡Tilim! ¡Susiedad! ¡Dinadem! ¡Ira! ¡Dem! ¡Ir! ¡Fu! ¡Donde! ¡Sabu! ¡Khabon! ¡Menula! ¡Nopoder! Uno puede ser acusado, denigrado y tener su reputación dañada de tal manera que nada ni nadie puede restaurar su reputación. Por eso en el Wolof decimos, ¡Tilim dinadem fusabumanuladem! ¡La suciedad llegará a donde el jabón no puede alcanzar! ¡Hay daños que no se pueden reparar! ¡Ku begge akara nyemekani! ¡Ku begge akara nyemekani! ¡Ku begge akara nyemekani! Miramos el vocabulario. ¡Ku! ¡Kien! ¡Bg! ¡Querer! ¡Akara! Akara es una especie de boñuelo hecho con frijoles machacados y se comen sumergándolo en una salsa de ají. A menudo hay pasos desagradables que deben ser enfrentados con coraje y determinación antes de que uno pueda alcanzar sus metas. Por eso en el Wolof, decimos quien quiere comer ácara debe enfrentarse a la salsa de ají. Si quieres algo, no te puedes quedar solo con lo positivo. Miramos el vocabulario. NELOW Dormir TAKNAGUM Llevar a creer GUM es creer. TAKNAGUM Llevar a creer. DE Morir El sueño nos da una idea de cómo es la muerte. Pues se refiere a que cuando uno está profundo, durmiendo, no siente nada. Es como una muerte. Por eso en el Wolof decimos NELOW TAKNAGUM DE El sueño nos da una idea de cómo es la muerte. NELOW TAKNAGUM DE TAKNAGUM DE TAKNAGUM DE Naje. Engañar. Am. Tener. Mbubu. Puede ser camisa, camiseta. Tubei. Pantalones. Mbahana. Sombrero. Tu. Es no poder. Puedes engañar a todas las personas alguna vez. Y puedes engañar a algunas de las personas todas las veces. Pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. No es posible. Por eso en el Wolof decimos. Naje. Kucha. Am. Tener. Tener. Mbahana. Tener. No es posible. Obtener todo lo que quieras. Engañando a los demás. En el Vocabulario. Bg. 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 Los gustos. Wute. Diferente. Mota. Por eso. Njai. Mercancia. Yar. Vendido. Yarza. Dice por algo que ya está vendido. Yaba. Mercado. Los gustos son diferentes. Y por eso todo lo que se vende en el mercado. Encontrará un comprador. Bg. 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 Yewute. Mota. Hnjai. Meijar. Chajaba. Cu. Dice. Chajaba. Yatagesebop. Cu. Dice. Chajaba. Yatagesebop. Cu. Dice. Chajaba. Yatagesebop. Miramos el vocabulario. Varias de esas palabras le hemos visto. Cu. Q. Quien. D. Morir. Yaba. Mercado. Tagge. Anuncio de muerte. Sabop. Tu cabeza. Pero en este contexto es tú mismo. Este que muere en el mercado. Hace su propio anuncio de muerte. Cuando cometes un delito flagrante en público. Tú mismo eres responsable de difundir. Tu propia vergüenza. Yatagesebop. Yatagesebop. No labes tu ropa susya en público. Yatagesebop. 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 Es importante mantener a los ancianos en una nación, porque ellos conocen el pasado y el presente. Su presencia en un pueblo es una necesidad, y la persona que los escucha no se desviara. Eso fue uno de los dichos de Kochbarma. Los ancianos son una fuente de conocimiento que debe ser preservada. Listo, entonces vamos a terminar con este. Miramos el parte del vocabulario. ¿Qué es el siervo? Saltar. Hijo o hija. Entrar por fuerza. ¿Qué es el siervo? De tal palo, tal astilla. O también podemos decir, hijo de tigre, sale pintado. ¿Qué es el siervo? ¿Qué es el siervo? Por favor, no olvides suscribirte y activar la campana. Darle me gusta a este video para apoyarme y promover mi canal. Jory Jeff Le do eso? El siervo de contacto, talapó. Le do eso ostaje el siervo. El siervo. Gracias.